Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver las jugadas. ¡Let's go! Y vamos a empezar ya con el vídeo. Nueva semana, han habido muchos eventos, así que vamos a ver qué nos tienen preparados. El primer clip dice lo siguiente. ¡Oh! 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 Parece una peli porno, pero es el título que él tiene. Vamos a ver. ¡Uh, el Bunny, loco! ¡Deis on Earth! ¡Joder! Este loco es lo que acaba de hacer. Land and call the upper, se lo hace. Ya con el Bunny en la primera kill me hubiera bastado el clip. ¡Ya! ¡Dios! Ah, vale, ya entiendo lo del título por el último que está ahí diciéndolo. Madre del amor hermoso, ¿cómo empieza esta semana? Vamos con el siguiente clip que dice el retake más limpio que he hecho. Vamos a ver. Situación de 4 para 4, bomba plantada. 2 para 4, se hace el primero de una bala. Se hace el segundo de otra bala. Ahí la ha fallado. Creo que tienen una naps. Y se va desaltando, en fin. Vamos con el siguiente clip que dice el cuchillazo con más suerte de toda mi vida. Vamos a ver. Es terrorista, bomba plantada, la está defendiendo. Matar a su compañero por ahí. Ok. Está a doble baja, ok. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Hola? O sea, que le ha saltado justo este té. Siguiente clip, un pick muy bueno de Lekro. Vamos a ver. La diferencia aquí es que este es su choice de map. Aquí tenemos a Lekro. Comité en Brasil en ese evento que os he estado comenzando. Muy interesante, eh. Lo ha volado. No sé si le habrá visto el hombro o ya se lo olía. Pero madre mía, porque había tres personas en apartamento. Eso es una locura. Y el siguiente clip dice... ¿Estáis más loco que me he hecho? Hoy el día va de locuras. Maravilloso. Nos hemos perdido la primera baja. No la he grabado muy bien. Ya le vale. Vale. Le ciegan. El tirota para contrarrestar, aunque no ha sido muy allá. Pues sí. Sí ha servido, porque estaba cegado. Bomba plantada. Uno para tres, supongo. Vamos a ver qué es tan loco. Al momento, algo bastante normal. Marc, la va a mira. Se carga el de cuadrado. Se carga el de banana. Está a 10 de vida. ¡Uh! ¡Oh, mama! Su último tiro, su último flick ha sido... Le damos por bueno. Le damos por bueno. Vamos con el siguiente, que dice un ace en dos segundos. Vamos a verlo. Tira a la piña. Va a ser con la piña. No, va a ser con el SG. ¡Uf! Es muy difícil controlar la SG. Haciendo el spread y, evidentemente, clipazo. Muy bueno. Y eso sí, les han ayudado a los CTs. Siguiente clip de GetRaid 4K. Pone esa piña. Uno para cuatro, ¿eh? Uy, se ha hecho la doble. Se va picando el tío. Vale, ya lo tiene spoteado. ¡Uh! La última bala. GetRaid. La gente lo quiere retirar. Madre de amor hermoso. Vamos a ver ahora un ace de ROP. Estamos en el partido de Mouse Sport contra Trix. Que ganó Trix. Me dio mucha pena que Virtus Pro no ganara el evento. Virtus llegó a la final. Y era un evento con un prize pool de la Opsia. A 165.000 dólares, ¿eh? Joder. Está súper spoteado, ¿eh? Y se hace el ace. Y alo. Guau, la flash de sus amigos les han ayudado un montón. La flash de Frozen y la flash de Waxi le han salvado el culo, pero muy, muy bestia. Vamos a ver ahora un ace de Cajun B contra X-Epsilon. De momento los terroristas entrando como Pedro por su casa. Van a entrar por larga. Él está en side. Tiene un naps. Uh, ahora empiezo a darlas. Joder. Pues porque todos han ido por larga de uno en uno, ¿eh? Pero vamos, las ha acertado. Y muy, muy bien hecho. Y ahora vamos a por el último clip. Que este es bastante largo. Y es un 1 para 4 que se ha hecho fair de nuevo contra Triket. Triket ha ganado, pero se han hecho un huevo de rondas a su costa. Vale, hace fake. Muy bien. Se ha jugado el fake, que está súper bien. Y le ha dado el tiempo justísimo para plantar. Cuando te quedas en esta situación, normalmente lo que hace el terrorista es pusear para ganar información. Pero fijaros lo que hace Fer. Simplemente va a descartar un lado. Es que son 3 personas. Una vez ha descartado larga, se empieza a mirar a side. Esa está la V, pero. Ya saben dónde está. La han botado buenísima. Granada que va a la bomba. De hecho se lo hace. Brutal. Brutal. Yo, sinceramente, lo que hubiera hecho seguramente sería pusear a banco o alguna movida de esas. Pero él lo que ha hecho es literalmente eliminar una zona y a partir de ahí reventar a todos. Pues increíbles los clips de esta semana y ahora vamos a la segunda sección. Ya estamos aquí. Vamos a ver con lo que nos sorprende esta semana. El primer clip dice que la bomba se quedó debajo del mapa en un partido decisivo en la LAN de Oceanía. Imagínate ahora ser terrorista. 12-15. Estar en una situación 1 para 4, es cierto. Pero tendría que ir a matar a todos. Y él, literalmente, yo creo que no sabe dónde está la bomba. Ay, Valve. Espero que lo arreglen porque los terroristas adheren a un 1 para 4, 25 de vida. Muy chungo, pero posible. Madre, amor hermoso. Siguiente clip. Ok, esto es épico. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué? Esto es un servidor de retake por lo que estoy viendo, pero... A ver. Es como un baile de Fortnite en Counter Strike. No metáis estas ideas a Valve, por favor. No metáis estas ideas. Que como metan esto en el juego, apaga y vámonos. Siguiente clip. Estoy bien. Vamos a verlo. ¿Y cómo metan? ¿Os imagináis bailes de Fortnite en el juego? Esta ha sido buena. Esta ha sido buena, mira. Todo ha hecho gracia. Esta ha sido muy buena. Siguiente clip. Miko no planta la bomba. No me jodas. O sea, a ver. Se cambia la alarma. O sea, tío. Que te pase esto en una final encima, porque esta sería la final. Madre mía, pobre Miko. En fin. Y último clip. Si una granada cae cerca del humo, no crea las partículas como lo haría normalmente. Y repito, siento hablar así como si fuera retrasado, pero dejo estoy traduciendo. Y me pasa eso, que no sé hacer dos cosas a la vez. Esas son las partículas. Y si cae la granada cerca del humo, como veis, no sale el humo de la granada. Interesante. Seguramente muchos de vosotros no lo sabíais y lo acabáis de descubrir con este vídeo. Así que nada, chicos y chicas. No sé cuál ha sido vuestro clip favorito. Cuál ha sido la cosa más loca que habéis visto hoy. Porque han habido muchas. Decídmela en los comentarios. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!